Toda la noche y durante todo el día, solo hablo de ti, al levantarme y antes de acostarme. Siempre pienso en ti, desde que te conocí, ¿qué es lo que me has dado? Yo que pensaba que ya me había vacunado, pero es que cuando pasas de chino a mí, veo en tu mirada, no te comprometes por nada. Pero es un golfo, eso tiene que cambiar, y cuando pasas de chino a mí, veo en tu mirada, no te comprometes por nada. Si a mí me quieres, no vas a seguir así. Debes decir si soy yo la que te gusta, solo hablo de ti, mírame bien y confiesa que me quieres. Siempre pienso en ti, desde que te conocí, ¿qué es lo que me has dado? Yo que pensaba que ya me había vacunado. Pero es que cuando pasas de chino a mí, veo en tu mirada, no te comprometes por nada. Y cuando pasas de chino a mí, veo en tu mirada, no te comprometes por nada. Y cuando pasas de chino a mí, veo en tu mirada, no te comprometes por nada. Y cuando pasas de chino a mí, veo en tu mirada, no te comprometes por nada. Si a mí me quieres, no vas a seguir así. ¡Bien, fíjate de una vez!